El cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, no tiene dudas. A su antecesor, Juan Jesús Posadas Ocampo, lo mató el Estado. Un caso que hasta la fecha, para la Iglesia Católica, sigue impune y continúa en la memoria de los tapatíos. En entrevista para Meganoticias, habla al respecto. Al cardenal Posadas lo mató la Policía Judicial Federal, al mando de León Aragón, por órdenes de acarpizo. Está declarado por Benjamín Arellano Félix, que estaba preso en El Alto, ahí en México. Ahí se le entrevistó ministerialmente y declaró eso, que Carpizzo les había citado a él, a la banda de él, a la del Chapo, en el aeropuerto de Guadalajara para sus asuntos de ellos. El cardenal Posadas les reclamó que gente de altos niveles del gobierno estuviera implicada en el tráfico de droga y de blancas, de la prostitución. Y que eso no estaba bien, entonces eso fue un mes antes de que lo mataran. La causa por la cual el gobierno lo mató, porque si no se va a callar, y le va a informar a lo mejor hasta el Papa de cómo andamos aquí todos nosotros. Sandoval Iníguez señaló que fue el único en la Iglesia Católica en exigir justicia en su momento. El entonces titular de la PGR, Jorge Carpizzo, dijo que el magnicidio fue producto de un fuego cruzado entre dos grupos delictivos. Fue Carpizzo allá en la reunión del Episcopado, con el Nintendo les explicó cómo había sido, que era un fuego cruzado y punto. Y se la creyeron y no investigaron más. Bueno, pues fue un fuego cruzado, pues fue con el cardenal Posadas y se quedaron muy tranquilos. Sabiendo yo y siendo el rey de Guadalajara, yo no me podía quedar callado. Me sentí, pero no estaba yo satisfecho y yo estaba haciendo mi deber. Israel Rangel, Meganoticias.